Acariciando tu recuerdo, Yolanda Barri No, mi amor, no te has ido, quedaste bailando en el aire. Tus manos inquietas llegan hasta mí y te sonríe mi corazón. Donde aprendiste a vivir. No, mi amor, no te olvido, podrás estar ausente muchos días, pero tu recuerdo lo acaricio siempre, sólo tú sabes que me estremece. Acaricio tu recuerdo, todo mi cuerpo está impregnado de ti. La esencia de tu alma trasciende mis sentidos. No te olvido, no hace falta oírte porque la melodía de tu amor llega hasta mí en cada nota que traspasa mi piel. Y te amo, amor, ahora y siempre, profunda huella has dejado en mí. Tus labios calientes no me dejan dormir. Traspasas mis sueños, es ahí donde te encuentro, y te hago mío a cada segundo, no dejando de abradarte. Acaricio tu recuerdo, de aquella tu voz dulce y serena, del dulzor que embriaga mis sentidos, cual brisa acaricia el oleaje del mar, aferrándose a tu recuerdo. Te pienso, en ese instante, noto tu aliento rozando mis labios, esos que lloran en la ausencia de tus besos, de tantos tejeros, de aquellos tus versos que me hacían tocar el cielo. Muero en cada suspiro y en cada lamento, y si en algo mi corazón y yo estamos de acuerdo, es donde quiera que estés, siempre serás mi latido eterno. Gracias. 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 Gracias.